No me hace ni mella que digan algunos que soy un paisano brutón y atrasado que pasó la vida metido en el campo, quién sabe los días sin ir al poblado no es cuento si digo que apenas aclarar en si yo y al tranco ya salgo nomás porque es mi alegría mirar que las rejas de envuelta a la tierra donde nace el pan jamás en mi vida reté a mi destino, si Dios me hizo gaucho las gracias le doy no todo en el campo se llama tristeza, si yo a mi manera feliz también soy tal vez que ni sepas, pueblero mi nombre, por eso te digo no vas a olvidar si un día precisas de mi alguna mano, grítame paisano, con eso ya está si un día precisas de mi alguna mano, grítame paisano, con eso ya está no me hace ni mella que mire mis manos, bien torpes curtidas de andar bajo el sol con crudas heladas con tajos profundos que sanan solitos sin ir al doctor no es cuento si digo que cuando mis noches se adornan comate, churrasco y fogón con una guitarra tal vez mal templada, pa' que oiga el silencio me vuelvo cantor es cierto que vivo igual que el hornero, pero ese ranchito de paca y terrón no abriga mentira, no sabe de engaños, porque hay en mi china pureza de amor tal vez que ni sepan, pueblero mi nombre, por eso te digo no vas a olvidar si un día precisas de mi alguna mano, grítame paisano, con eso ya está si un día precisas de mi alguna mano, grítame paisano, con eso ya está no vas a olvidar